Y Tania viene en representación del presidente del Teletón de Fernando de Holanderos. Un saludo a Fernando, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, pues a todas y todos los que nos acompañan en esta tarde aquí en el Senado de la República y que se dan cita a este evento importante que año con año celebramos. Muchas gracias por su esfuerzo, pero también por su presencia en este evento. A los medios de comunicación, muchas gracias que nos permitan pues darle difusión a este evento, pero también pues que tiene como objetivo sensibilidad, sensibilizar a la sociedad para fomentar el respeto y sobre todo la inclusión de las personas con espectro autista. Sean todos bienvenidos a este Senado de la República. Me llena de alegría poder participar este año nuevamente de manera conjunta con la mesa directiva de este Senado y también con el presidente ahora de la Comisión de Salud y sus integrantes que hemos trabajado juntos diferentes temas. También con la participación de la Comisión de todas y todos ustedes que no solamente tienen talento, sino también distinguen el esfuerzo de las personas con autismo. Hoy nos encontramos reunidos aquí porque precisamente fue el pasado 2 de abril que conmemoramos el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, lo cual nos lleva a reflexionar sobre esta condición de vida. Sabemos que el autismo se ha identificado como un trastorno neurológico del desarrollo que afecta a la capacidad de los individuos para comunicarse e interactuar con otros miembros de la sociedad. Poco a poco sabemos más de esta condición. Tenemos testimonios de personas diagnosticadas, algunos incluso no verbales, que nos explican cómo procesan el mundo, cómo nuestra percepción había sido tan equivocada. Cuando creímos que las personas con autismo no entendían nada, más bien lo entendían todo, al mismo tiempo en tantas dimensiones. Es una forma diferente de procesar información y estímulos, de manifestar emociones o deseos, pero una diferencia no tan poderosa como para privar al vínculo de su esencia profundamente humana. Esta condición requiere una adecuada educación, comprensión, paciencia, amor y un enorme compromiso de los padres, de las madres, profesores y sociedad en general para fomentar ambientes inclusivos que ayuden al bienestar y desarrollo de todas las personas con autismo. De acuerdo con lo publicado por la Clínica Mexicana de Autismo y Autism Speaks, en México uno de cada 115 niños tiene autismo. En las últimas décadas, la tasa de prevalencia del autismo ha ido en aumento sin que se conozca el motivo. Algunos especialistas han señalado que debido a la ampliación de la definición del autismo se presenta mayor atención a sintomatologías que ahora son diagnosticadas mientras antes eran ignoradas. En la medida de los casos de autismo aumenta el marco jurídico necesariamente tiene que actualizarse en fomento a la inclusión de la garantía de los derechos que tienen como ciudadanos. Ya que las personas con autismo poseen, como todos, habilidades sin talentos que encausados correctamente representan grandes aportaciones para la sociedad. Tener una condición no los impide desarrollar su potencial. En nuestro país hemos trabajado de forma seria y comprometida para que las personas con autismo cuenten con más oportunidades y se les respeten sus derechos. Por ejemplo, les comparto que hoy por la mañana en la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, la cual tengo el honor de presidir, en nuestra reunión ordinaria, la quinta, hemos aprobado un hecho que marcará un antes y un después en la atención de las personas con discapacidad. La creación de un Registro Nacional de Personas con Discapacidad con la finalidad precisamente de contar con la información necesaria que permita el establecimiento de programas y políticas públicas que den paso a mejores oportunidades a las personas con discapacidad y que a su vez se traduzca en una mejor calidad de vida para ellos y para sus familias. Asimismo, aprobamos un dictamen que tiene como principal objetivo aplicar de manera supletoria la Ley General de Salud para todo lo que no se encuentre previsto en la Ley General para la Atención y Protección a personas con condición de espectro autista. Estos son claros ejemplos del trabajo que hemos realizado en este Senado de la República y donde les quiero decir que quienes integramos esta comisión siempre hemos trabajado en equipo para generar mejores condiciones de inclusión de las personas que tienen alguna discapacidad. Son muestra precisamente de esta convicción que tenemos las y los legisladores para velar por los derechos y precisamente impulsarlos para que desarrollen todo su potencial. Se estima que existen 6.000 nuevos casos de este trastorno cada año por lo que habrá de redoblar esfuerzos para garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos a toda persona que se encuentre en esta situación desde su diagnóstico temprano y su atención oportuna. Como sociedad debemos sensibilizarnos para modificar nuestras actitudes hacia las personas con autismo pues comparten con todos nosotros la necesidad de sentirse bien aprender a hacer nuevas cosas desarrollar habilidades, tener amigos poder amar y sentirse amados. Quiero hacer un gran reconocimiento a todos los padres de familia que tienen una hija o un hijo con autismo así como a los maestros, terapeutas, profesionistas por el esfuerzo que hacen día con día. Sabemos que este es un gran desafío que asume para guiar y dar a estas personas tan especiales una vida digna. Hoy quiero reconocer y aplaudir la grandeza de cada niña y cada niño con autismo y principalmente la disposición con la que hoy nos acompañan en esta su casa en el Senado de la República. Deseo extenderles a todos mi respeto por el gran número de retos que enfrentan diariamente poniéndonos el ejemplo de la perseverancia pero sobre todo de la valentía. Los invito a recorrer esta exposición fotográfica que hemos preparado con mucho agrado del Centro de Excelencia Monarch y a la que nos acompañen a colocar también ahorita que determinemos el evento pues una pieza importante en el mural que habremos de colocar todos juntos en cuanto termine la última participación. Yo les quiero dar las gracias por acudir a este evento que es un evento pues especialmente significativo para las y los senadores de la República comprometidos no solamente con seguir mejorando nuestro marco jurídico sino por hacer una vida más incluyente a todas las niñas y niños y las personas que tienen autismo. Muchas gracias por su presencia en este evento. Muy buenas tardes y muchas gracias por acudir.